La semana previa a los nueve pasos del ascenso al Nacional. A nueve pasos. A nueve finales, diría yo. Así que yo te abuelo, aguanté eso. Me la te llamé a la sangre. Y ya no me importa que tú estés. Ese día, bravo, mi vida, el sueño de tu vida. Algo que vos quieras hacer, vigoroso. Necesitaría un turno para mi esposo. Ya me va, papá. Que me déle la cabeza. A veces no puedo dormir. Será que están asfaltando talleres. Bueno, todo tiene que ser por talleres y otra cosa. Dicenme, a ver. ¡A la puta madre! ¿Qué te pasa? Solo por el aire. No me dejes patar un hijo de puta madre. ¡Torre, tú! Siempre lo mismo, Mareno. Siempre lo mismo. Yo estoy segura que vos, Nando y Guandas. Estás jugando con tu vida. Ha venido tu esposa hace una semana. No le he dicho toda la verdad. ¿Sabés qué quiero, hijo? Que el miércoles arregles tu horario para que me acompañes en el final de la serie. ¡Apávece, pávece a ver! ¡Apávece! ¡Apávece! ¡Vamos! ¿Vos no serás de Talleres, no? No, no. No, el fútbol no es aquí. Está bien, está bien.